Grupo Cero Televisión Buenas noches Buenas noches, queridos telespectadores de Tu Salud Cuenta Este jueves vamos a hacer un programa sobre los cosméticos el uso de los cosméticos en las mujeres y cómo pueden afectarnos esos tóxicos pero voy a hacer algo muy práctico vamos a hacer algo muy práctico y porque me han preguntado muchas veces cuál es mi rutina de belleza para cuidar la piel y voy a deciros productos que son ecológicos y que nos pueden ayudar mucho a cuidarnos la piel mantenerla joven, sin arrugas, sin manchas sin acné, sin rojeces que se producen muchas veces por la mascarilla la mascarilla nos está irritando mucho la zona de la mascarilla está saliendo acné a mucha gente que se conoce como más acné acné de mascarilla y bueno, vamos a dar unos tips unos pequeños tips para cuidados faciales un segundito perdonadme que se ha ido un poquito el foco ahí está mejor así porque si no no vais a ver los productos bueno, la piel tiene que estar muy limpia y yo normalmente la limpio me hago una vez a la semana con este cepillito que es de Brown que es un cepillo especial con cerdas muy blanditas para la piel gira enredando por toda la piel y te va limpiando los poritos una vez a la semana eso quita todas las células muertas ¿vale? luego me limpio o bien, bueno, este cepillito lo utilizo con un jaboncito de ozono que se llama que puede ser de ozoacua o que puede ser de ozosana u otras marcas ¿no? hay varias marcas de jabones ozonizados que están muy bien también nozolife hay otro cualquiera de ellos los podéis utilizar después me limpio y hidrato la piel con un agua de rosas orgánica de INA esto es una familia una familia búlgara que tiene una empresa familiar una pequeña empresa familiar bueno, pequeña la verdad es que están creciendo muchísimo van fenomenal estos productos son este es un agua de rosas orgánica pero también tenéis el agua de lavanda el agua de lavanda a mí me gusta mucho para personas que tienen acné va muy bien y cuando tenéis muchas rojeces por el frío porque hay irritación de la piel el agua de manzanilla va fenomenal ¿vale? no tengo ningún ningún interés comercial en nombraros las marcas pero estas me gustan porque tienen muy buena relación calidad-precio y bueno son orgánicas y y aunque no aunque yo no saqué nada recomendándoos las marcas pues os las digo porque tampoco es fácil encontrar buenos cosméticos y que y que sean que estén bien de precio ¿vale? una vez que la piel está limpia que ya nos hemos desmaquillado que normalmente utilizo junto con el agua de rosas la pongo con un algodón podéis coger el que queráis pero este es más mi no sé si lo veis ahí a ver ahí más mi y es ecológico ¿vale? es importante que el algodón sea ecológico con el que nos limpiamos la piel porque lo estamos mojando si lo estamos mojando con algún con algún agua nos puede nos puede estar produciendo nos podemos estar dejando los pesticidas en la piel los pesticidas que pueda tener el algodón no ecológico entonces es muy importante que el algodón sea ecológico ¿vale? como os decía una vez que tengo la piel bien limpia pues la hidrato muy bien con con estas ampollitas de vitamina C ¿vale? a ver si se ven ahí de Martider ¿vale? de originals de Martider que son Proteos Hydra Plus SP estos tienen un poquito de factor de protección frente al sol muy suave son vitamina C y proteoglicanos ¿vale? esto te te hidrata muchísimo la piel hay personas tenéis que mirar si tenéis fotosensibilidad o si os pigmenta la piel la vitamina C al tomar el sol yo os recomiendo para que eso no suceda que os la pongáis mejor de noche para que la piel se hidrate bien y luego ya por la mañana pues solamente la hidratante ¿vale? bueno y luego después de todo este ritual de limpieza de hidratar la piel con la vitamina C yo pongo una crema hidratante que generalmente utilizo una de ozono esta es ozosana pero puede ser ozonoactivo o también hay una de de ozolife softgel de ozolife perdón la que queráis ¿no? todas son todas estas cremas son de buena calidad quizá para el contorno de ojos que es una piel mucho más fina y que se reseca más podemos poner unas guapitas de aceite ozonizado a la crema enriquecerla un poquito más con aceite ozonizado esta ya lleva aceite ozonizado y luego para para terminar con todo el ritual no diariamente pero sí bueno es una cosa muy sencilla utilizo utilizo una guasa una guasa que esta es de cuerno de buey estas son excelentes pero también la hay de cuarzo y la hay de jade y cada piedra tiene también sus propiedades para ayudar al cuidado de la piel tenéis muchos vídeos en internet con lo cual tampoco me voy a enrollar muchísimo con esto a contaros cómo se hace se sujeta bien la piel se aprovecha esta forma que tienen los piecitos los piecitos que tiene la guasa se sostiene ahí bien la piel y se hace se tira se estira la piel como veis y ahí cuando lleguemos ahí a la raíz del pelo hacemos un pequeño movimiento vibratorio esto se repite diez veces de un lado se os pondrá un poquito roja la piel mirad cómo ya se está poniendo roja eso es porque estoy mejorando la vascularización de la zona así diez veces diez veces de un lado diez veces del otro esto lo tenéis en internet en varios vídeos y luego sujetamos la nariz y hacemos lo mismo a la altura de los pómulos vale bueno se nota bien está bien rojito ahora porque se activa toda la circulación esto produce un drenaje linfático arrastra todas las toxinas y da mucha firmeza a la piel luego lo podemos hacer más suave en la zona de los párpados que ya lo hacemos con esta región que es más redondita sujetando igual hacia afuera para facilitar el drenaje y con el mismo movimiento hacia aquí y también lo podemos hacer en la zona superior del párpado y en la frente con los piecitos en este sentido siempre con la piel muy limpia y bien hidratada para que se pueda si queréis poner unas gotitas de aceite de rosa de mosqueta para que deslice mejor también lo podéis hacer vale como veis se pone todo rojito porque se activa la circulación bien pues este es el ritual y yo lo hago mañana y noche por la noche también utilizo una crema que es de Shulamit que podéis conseguir en Etsy en el portal Etsy están las cremas de Shulamit y es una crema de cera de abejas es una crema que se hace en Israel en el monte con un cultivo ecológico sin ningún pesticida se hace con cera de abejas de base y luego le ponen caléndula y le ponen otras plantas y es una excelente crema antimanchas si tenéis alguna lesión yo tengo una pequeñita unas pequeñitas que ya ni siquiera se me ven porque se marcan más cuando hay sol fuerte en la frente esas marcas que salen a veces en el embarazo pero bueno si veis ahora mismo la piel mía está bastante blanquita uniforme todo el color y es porque utilizo tanto la crema de ozono que también quita las manchas como esta crema de Sulamith pues nada quería contaros esto advertiros del uso de cosméticos que tengan parabenos y que tengan talatos yo ahora mismo estoy maquillada yo todo el maquillaje que llevo es ecológico bueno maquillada de base de maquillaje no tengo nada tengo solo la crema hidratante pero me he pintado un poquito la raya del ojo y la sombra de los ojos estos son todo todo pintura ecológica vale nos ponemos muchas cosas nos ponemos muchos perfumes los perfumes los perfumes son tienen muchos zalatos tienen los geles tienen muchos parabenos todo lo que nos ponemos encima en el cuerpo vamos sumando tóxicos y tóxicos que la piel absorbe porque la piel es un sistema de absorción también tiene un sistema de absorción muy importante y de hecho hay muchas muchos medicamentos que se dan a través de la piel los conocéis los parches los parches de opiáceos para el dolor o los parches de nitroglipterina para la angina de pecho todo eso va es medicación que traspasa la piel que atraviesa la piel se absorbe y va a la circulación general o sea que la piel es una gran fuente de absorción de nutrientes y de sustancias entonces debemos cuidar lo que nos ponemos una profesora de medicina medioambiental que es Pilar Muñoz Calero nos decía que no nos pusiéramos en la piel nada que no nos pudiéramos comer que no fuera comestible en ese sentido de cuidar la piel mucho y no poner cosas que tengan efectos sobre todo disruptor endocrino que nos afecten nuestros ciclos hormonales como los talatos o los parabenos o que bueno los perfumes especialmente por eso yo siempre utilizo me hago con una base de aceite de almendras le pongo unas gotitas pues del aceite que a mi me gusta más que oler como un poquito de menta un poquito de naranja azahar pues le pongo geranio rosa y jazmín y con todos esas pues con los con los olores que os gusten a cada una os podéis hacer un aceite una base de aceite que nada se pone un poquito por el cuello por las muñecas donde queráis oler bien las axilas incluso como desodorante porque los desodorantes también es otra cosa que tienen tienen muchos azufres compuestos de azufre que son bastante tóxicos para la mama se absorbe el drenaje de la axila es el mismo drenaje linfático de la mama y entonces se pueden se asocian estos estos desodorantes con alto contenido de sales de azufre se asocian con desarrollo de cáncer de mama por ejemplo entonces para evitar cualquier tipo de desodorante sobre todo los desodorantes en spray hay otros que son ecológicos que son en rolón y que la piedra de alumbre por ejemplo que es una sal de azufre pero es una sal diferente de azufre que no se absorbe por la piel y que no es tóxica para para el pecho para la mama entonces bueno que cuides los cosméticos esto ha sido una breve una breve explicación de una posible rutina de limpieza luego hay muchos aparatitos que podéis usar también que os los mostraré otro día para directo estimulación facial o para activar el colágeno las lámparas de luz LED las máscaras de luz LED que también son bastante seguras y que pueden ayudar a mantener una piel sana con aspecto juvenil bien hidratada y y bueno además decir que el cuidado de la salud global o sea que si yo me cuido si nos cuidamos la salud general si cuidamos nuestro intestino si cuidamos lo que comemos si hacemos ejercicio si bebemos agua suficiente si dormimos bien todo eso pues se influye en la salud general y por tanto se va a ver reflejado también en la piel como tengamos la piel de cuidada o no pues bueno muchas gracias a todos por vuestra por vuestra atención continuamos el próximo jueves en tu salud cuenta con algún otro nuevo episodio muchas gracias un saludo ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 y también gracias a todos y también y también y y y y y